Un día mi papá conoció a mi mamá y al tiempo llegué yo a la vida. Tiempo después mi papá conoce a su amante y de esa relación nace mi hermano. Quien llega primero tiene prioridad sobre aquel que vino después. Nuestros padres tienen prioridad en el sistema porque son más grandes que nosotros. Quien llega primero tiene más derechos. La jerarquía se establece según el orden de llegada del sistema y la felicidad se alcanza cuando cada uno ocupa realmente su lugar. Un día mi papá conoció a mi mamá y al tiempo tienen una primera pérdida. Después llegué yo a la vida y mi mamá tuvo una segunda pérdida. Con el tiempo mi papá conoce a su amante y nace mi hermano. Todos los miembros del sistema tienen derecho a pertenecer, no importa lo que haya pasado. Ningún miembro de la familia puede ser apartado o excluido. Porque el sistema no admite espacios vacíos. Tanto los vivos como los muertos tienen un lugar en el sistema. La historia de mi papá y la historia de mi mamá les pertenece a ellos. Yo tomo lo más grande que me han podido dar, el regalo que es la vida. La historia de mi papá con su amante les pertenece a ellos. Mi hermano está en la vida. La vida es lo más grande que nuestros padres nos pueden dar. Y si la tomamos de forma incondicional al precio que a ellos les tocó pagar, podemos fluir hacia el éxito, hacia el amor, hacia la pareja y hacia el dinero. Jamás podremos compensar esto que nos han dado. Esta deuda solo se puede aliviar dándole a nuestros propios hijos, a nuestros proyectos y a nuestros sueños. Gracias. Gracias. Gracias.